Desde que tuvimos indicios de que el coronavirus tarde o temprano llegaría a nuestro estado, fuimos de los primeros gobiernos tanto en alertar a la población como en tomar medidas que nos protegieran de potenciales contagios. Pero el coronavirus no solo es peligroso para la salud, sino también ha demostrado ser muy peligroso para la economía. El coronavirus le ha pegado a la economía familiar, le ha pegado a las empresas y, por supuesto, a la gente que menos tiene y que vive al día. Pero ante esta delicada situación, a todos los yucatecos y a todas las empresas y negocios que generan empleos, les decimos que no están solos y que a todos de una u otra manera les vamos a ayudar. Así como ya lo estamos apoyando con el pago de dos meses de servicio de agua y recolección de basura y descuento del 50% en su consumo bimestral de luz a quienes no excedan su consumo de 400 kWh, hoy me permito compartirles las nuevas medidas que estamos implementando para apoyarlos a salir adelante. Primero lo primero, en materia de alimentación hemos iniciado la entrega de 1.800.000 paquetes alimentarios en todas las casas sin excepción en los 105 municipios del interior del estado, en todas las comisarías de Mérida y en 80.000 hogares de la zona marginada de la ciudad de Mérida. Las entregas las estamos realizando casa por casa y lo seguiremos haciendo cada 15 días durante los siguientes dos meses. En apoyo de quienes lamentablemente han perdido su empleo o trabajan por su cuenta, implementamos un seguro de desempleo que nos permitirá apoyar a 46.800 yucatecos con 2.500 pesos mensuales durante abril y mayo. Como el número de solicitudes recibidas fueron mayores que nuestra disponibilidad presupuestal para este programa, ya le solicité al gobierno federal que nos apoye, poniendo un peso por cada peso que pusimos nosotros y llegar a duplicar el número de beneficiarios en el estado, aunque por el momento no hemos recibido respuesta. Para todas las mujeres emprendedoras de quienes dependen económicamente tantos hogares, estamos destinando créditos para habilitar 365 pequeños negocios con apoyos de hasta 50.000 pesos. Aumentamos el padrón de pescadores y de 10.500 pasamos a 12.500 beneficiarios a quienes ya les empezamos a entregar un apoyo especial de 2.000 pesos mensuales durante abril y mayo. También estaremos apoyando 12.000 productores agropecuarios con el cual les va a llegar beneficio y apoyos o subsidios a inequeneros, agricultores, ganaderos, agricultores y apicultores de todo el estado. Otorgaremos 200 créditos de 50.000 pesos cada uno para empresas que producen empleo en el sector agropecuario. De manera especial estaremos entregando apoyos en especie para el autoconsumo por 3.500 pesos para 1.400 familias del campo en situación de pobreza extrema. Sabiendo las afectaciones que la contingencia ha provocado en el sector turístico del cual dependen miles de familias, estamos otorgando financiamiento a 180 empresas para que puedan pagar 3.000 pesos mensuales durante dos meses y beneficiar así a un total de 17.333 empleados. A estas empresas generadoras de empleo les daremos hasta tres años para pagar su crédito. Para apoyar a los que trabajan por su cuenta, estamos entregando 1.572 financiamientos y apoyos por hasta 25.000 pesos a través de microyuk social y productivo para que aguanten esta etapa de adversidad. En apoyo a la reactivación de negocios de artesanías del estado, estaremos entregando apoyos y compra de artesanías hasta por 36.000 pesos para beneficiar a 1.030 artesanos para regenerar empleo en este tradicional sector. Para apoyar a casi 727 empresas y negocios de emprendedores que generan los empleos que hoy más que nunca necesitan los yucatecos, estamos otorgando créditos por un total de casi 55 millones de pesos a través del programa Impulsa Yucatán, Microyuk Empresarial, Microyuk Emprendedores. En el caso de los créditos vía Microyuk, les apoyaremos para que su primera mensualidad la paguen hasta el quinto mes y además les daremos hasta tasa cero de intereses hasta el 31 de diciembre del 2020. Además de los créditos Microyuk, el gobierno del estado ha generado las garantías para que a través de Nafinsa las empresas yucatecas puedan accesar a una bolsa de créditos de más de 460 millones de pesos para poder sobrellevar esta difícil etapa y conservar los empleos de las familias yucatecas. Todos estos apoyos forman parte de nuestro plan estatal que pusimos en marcha para la protección de la salud, los empleos y la economía ante la contingencia por el coronavirus, pero claramente no serán suficientes si la expansión de la pandemia continúa haciendo sus efectos y permanecen más tiempo en nuestro país y en nuestro estado. Por eso también hemos propuesto al gobierno federal la cuesta en marcha de un programa de apoyo económico emergente que nos ayuda a rescatar la economía de miles de familias yucatecas y también a las pequeñas y medianas empresas y a toda nuestra industria de la cual dependen tantos empleos y tantas familias. Por nuestra parte, solo me queda reiterarles mi firme compromiso de que seguiremos redoblando esfuerzos ante el coronavirus y también para ayudarlos a todos ustedes y a sus familias. En el gobierno del estado estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para apoyar a todos los yucatecos. Como ya lo he dicho, no me queda ninguna duda que trabajando hombro con hombro saldremos adelante, unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024